¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las últimas noticias que han surgido en relación a lo que tiene que ver con la posibilidad de techar el Estadio Monumental. Porque mucho se ha hablado desde febrero de este año cuando el gerente general del club hizo las primeras declaraciones en relación a este megaproyecto. Pero en los últimos días se ha vuelto a hablar de esta chance. Por lo que vamos a repasar lo que sucedió en su momento, lo que significaría para River tener un estadio techado, qué cosas positivas traería, qué cosas negativas abarcaría realizar toda esta mega obra, lo cual no será para nada fácil en el sentido del tiempo y en el sentido de lo económico. Y también vamos a meternos con lo que está sucediendo ahora en relación a las butacas del Estadio Monumental. Porque recordemos que se siguen llevando a cabo los trabajos actuales de colocar todos los nuevos asientos en la parte superior de cada una de las plateas del Estadio Monumental. Por lo que vamos a hablar en general del techo en cuanto al futuro y de las butacas en relación al presente. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con lo que sucedió entre febrero y marzo de este año cuando el equipo volvía a jugar en el Estadio Monumental. En aquel entonces desde Núñez había surgido la posibilidad de comenzar un proyecto que tenía el techado del estadio como principal obra. Está claro que esto no iba a ser sencillo, pero en River se habían mostrado muchos bocetos e imágenes en relación a lo que podía llegar a ser techar el escenario más grande de todo el continente sudamericano para presenciar partidos de fútbol. Recordemos que en ese entonces todavía no habían sido inaugurados los cuatro lados bajos inferiores. Todavía faltaba por estrenarse la platea Belgrano Baja Inferior que recién en los primeros días de junio en el encuentro en el cual River derrota a Fluminense en el Estadio Monumental se terminó inaugurando. Posteriormente a esa posibilidad de techar el estadio el presidente Jorge Brito salió a hablar y dijo que no había ninguna chance de que eso sucediera en el corto plazo teniendo en cuenta que lo único que estaba financiado hasta ese y hasta ahora también eran las obras actuales. Es decir, River ya sabe cómo abonar o ya las ha abonado todo lo que tiene que ver con las renovaciones y remodelaciones que ha hecho y va a ser hasta mediados del 2024 en relación a las obras que se están haciendo en el Monumental. Pero después de eso la realidad es que hay que presentar un nuevo proyecto y este debe estar correctamente financiado. Es decir, se debe evaluar de qué maneras podría financiarse y a su vez también hay que mirar todo lo que tiene que ver con los lados negativos que conllevaría techar el Estadio Monumental. Porque en cuanto a lo positivo, y todos sabemos más o menos que un estadio techado hoy por hoy es considerado un estadio muchísimo más moderno que en Argentina. La realidad es que no hay prácticamente estadios que tengan un techo por encima. Hay que hablar únicamente del Estadio Único de La Plata que en su momento cuando se inauguró por allá entre los años 2005 y 2006 le llevó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que fue quien llevó adelante esa obra alrededor de 18 millones de dólares. En esta oportunidad estaríamos hablando de que serían alrededor de 80 millones de la moneda estadounidense debido a que claramente la inversión es mucho mayor porque se ha avanzado en el tiempo y a su vez también porque la cancha de River es mucho más grande. Los arquitectos e ingenieros que trabajaron en todas las obras actuales dieron el ok en relación a techar el estadio no por el motivo económico sino porque hay estructuras que no permiten que se les ponga un techado arriba porque no aguantarían. En el caso del Estadio Monumental no hay ningún inconveniente en ese sentido. Si las obras se hacen de la manera correcta se podría techar el escenario sin ningún tipo de inconveniente. Pero es algo que no se está pensando en este momento. En resumen, hasta que no se terminen de realizar todas las obras que se están llevando hoy por hoy en el Monumental, ya sea dentro del estadio con lo que tiene que ver con las butacas y fuera del mismo con todo lo que tiene que ver con los exteriores, el estacionamiento, la fachada del Monumental no se va a iniciar ningún tipo de proyecto con techar el estadio. Recién a mediados del año que viene, se podría presentar un proyecto de cara al futuro como para justamente ponerle un techo al estadio más grande del continente sudamericano. ¿Y por qué en estos últimos días, hace dos semanas vamos a poner como tiempo más o menos se ha hablado nuevamente de la posibilidad de techar el estadio? Porque cuando Argentina finalmente salió elegida como sede para el Mundial 2030 a partir de ahí se empezó a especular con cuál sería el estadio en el cual se va a llevar a cabo ese gran partido. Recordemos que si bien es cierto que Argentina es sede de la Copa del Mundo que se va a estar llevando a cabo dentro de siete años la realidad es que el Mundial en sí no se va a estar jugando en nuestro país que Argentina, Uruguay y Paraguay solo serían sedes del primer partido de cada una de estas selecciones y posteriormente el resto del Mundial se estaría llevando a cabo en Portugal, España y Marruecos. Está claro que si el Mundial fuera hoy el Monumental sería el único estadio habilitado y con la posibilidad de recibir ese gran partido más allá de que todavía no estén colocadas todas las butacas y de que haya que mejorarlo en relación a todo lo estético pero dentro de siete años la realidad es que cualquier cosa puede pasar hay otros estadios que pueden mejorar hay otros que se pueden remodelar algún que otro que se puede llegar a construir y ser nuevo pero en definitiva el Monumental pica en punta como para ser sede de ese importante partido y obviamente un estadio techado sube muchísimo más las posibilidades porque la competencia va a ser bastante ardua para saber cuál será la gran sede de ese partido es algo que la Asociación del Fútbol Argentino no definirá hasta dentro seguramente de un año como mínimo y además hay que tener en cuenta que no es únicamente que la AFA tiene que elegir el escenario sino que el estadio elegido tiene que ser aprobado por la FIFA y el Monumental es de los pocos que cumple con todos los requisitos y requerimientos necesarios como para ser sede de un partido de Copa del Mundo después se dejó de hablar un poco en cuanto a lo que tiene que ver con el techado del Monumental porque en un principio si todo el Mundial se hubiera disputado en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile como era la candidatura en un principio está claro que el proyecto del techo iba a salir iba a aparecer después hay que ver si la dirigencia de River lo iba a aprobar o no cómo se iba a financiar y todas otras cuestiones que iban a ir surgiendo seguramente a medida iba avanzando el tiempo cuando se enteraron todos de que Argentina solo iba a ser sede de un partido está claro que el proyecto de techar el estadio Monumental no puede tener como objetivo justamente únicamente ser sede de ese solo partido que ya el techado tiene que conllevar muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con que seguramente si se arranca el proyecto River no podrá ser local en bastantes partidos o no se podrá utilizar cierto sector del estadio mientras se estén realizando estas obras y claramente esa es una cuestión bastante negativa porque River mete 86.000 personas en cada uno de los cotejos que juegan condición de local por lo que eso también va a entrar en la balanza a la hora de techar o no el estadio con un objetivo que quizás no sea tan claro desde el punto de vista deportivo ni de comodidad porque tampoco es algo que los hinchas le están pidiendo mucho y que obviamente ante la baja de disputar en su totalidad del Mundial del 2030 en nuestro país se ha ido cayendo poco a poco y vamos ahora a meternos un poco en actualidad en lo que respecta a la colocación de las nuevas butacas como ya sabemos se están colocando los asientos grises rebatibles y antivandálicos en toda la parte superior del estadio Monumental solo queda un partido de River en condición de local en este 2023 va a ser contra Huracán en principio el viernes 3 de noviembre cuando estoy grabando este video no está confirmada 100% la fecha pero sería ese día viernes teniendo en cuenta que el último partido del más grande que debería jugar en el estadio Monumental contra Instituto por la fecha 14 de la zona A de la Copa de Liga Profesional no se va a disputar en Núñez por lo menos eso es lo que se ha mencionado no se ha oficializado ni confirmado todavía por parte del club pero seguramente no se juega en el Monumental teniendo en cuenta la gran cantidad de recitales que hay en el mes de noviembre en la cancha del millonario es cierto que si un par de días antes de lo que River debería jugar contra Instituto Argentina juega de local con Uruguay hay más posibilidades de que ese último cotejo se juegue en el Monumental pero como dije todavía no hay nada definido pero de lo que quiero hablar más que nada en relación a estos pocos partidos ya sea uno o dos que River va a jugar en el Monumental esto significa que ya los trabajos de colocación de butacas se van a poder acelerar muchísimo más la idea de la diligencia en principio es que cuando el equipo juegue su primer partido oficial en condición de local en el 2024 ya estén colocadas absolutamente todas las butacas en la parte superior del estadio hoy por hoy lo que se ve es que las plateas laterales tanto en la Belgrano como en la San Martín Alta ya hay un avance bastante importante teniendo en cuenta que ya se han ubicado totalmente dos filas completas de asientos y falta la tercera hay un hueco entre medio de las dos filas superiores en la que muchos hinchas especulan que se pueden meter butacas rojas y blancas como para darle un tanto más de identificación que es algo que ha pedido en general el simpatizante de River me incluyo en lo que respecta a las obras es algo que no se ha confirmado ni definido pero me parece que en su totalidad las butacas en la parte de arriba del estadio van a ser todas grises y a su vez también en las nuevas plateas que están detrás de los arcos digo nuevas porque recordemos que tanto la Sibori como la Centenario Alta con anterioridad eran populares y ahora pasarán a ser plateas todavía faltan quitar algunos de los para avalanchas como para terminar de colocar todas las butacas grises pero se ha avanzado muchísimo en todo este tiempo hay que tener en cuenta que River ha jugado en condición de local de manera muy espaciada en general en esta segunda mitad del año por lo que fue bastante más fácil para la gente encargada de realizar las obras llevar a cabo todos estos trabajos es cierto que falta pero la idea es que entre diciembre cuando se acaben todos los shows musicales en el estadio monumental y el mes de enero se terminen de realizar absolutamente todos estos trabajos para que a principio del 2024 todo lo relacionado a las obras en cuanto a las tribunas del estadio monumental estén totalmente terminadas después obviamente se terminarán también otras remodelaciones y renovaciones para que el cierre y el final de las obras se lleve a cabo entre junio y julio del año que viene para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en este vídeo voy a ir en sentido opuesto a como lo fui mencionando en el mismo las butacas del estadio monumental estarían totalmente colocadas para el primer partido que River juegue en condición de local en el 2024 es decir más o menos fines de enero principios de febrero aproximadamente mientras que la posibilidad de techar el estadio recién se volverá a activar con un proyecto serio firme y concreto a mediados del año que viene que será justamente cuando se terminen todas las obras actuales por lo menos todas las que se están realizando en este momento en ese entonces se verá cuál podría ser una financiación adecuada qué cosas positivas y negativas hay en una balanza a la hora de techar el estadio que la realidad es que sería muy moderno pero eso podría llegar a quitarle la posibilidad a algunos hinchas de presenciar algunos partidos todo en definitiva estará metido incluido lo económico a la hora de evaluar si se hace o no el proyecto de techar toda la cancha más imponente del fútbol sudamericano gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!